Estamos aquí, en el jeep de Martín. Pues si entra. Y ahora vamos al pueblo. Mira de bonita. No, por acá, por acá. Entra. Por aquí entra, yo lo agarro acá, mira. Acá entra el aparato. Belleza. La cuestión es cómo meterlo. La aventura. Este auto está hecho para la aventura. Entra, entra. Aquí entran 11 personas. Perfecto. ¿Quién más va a subir acá? ¡Bien! 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 esta aventura y en camba agárrense chicos gracias 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 yo ya lo conocía ya la conocía sí ¿el muchacho? ¿es un millón? 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 500 500 500 El piso es un piso El piso es un piso Con eso terminamos el piso Miren la pantalla de la puerta Una mujer que tuvo a los ramos que está acá Ah, para los ordenes Y ya la camisa se va a pagar Hay unos 8 y 25 Y ya tenemos Entre la puerta Por ahí es un piso Y ya está ahí El piso es un piso El piso es un piso Se tropezó por su color Se cayó, pero no va a quedar tan chino Se va a quedar en la cama Se va a quedar en la cama Y ya no va a ir en el piso Y ya se cayó Tupita 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 mi hermosa Tupita 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 Tupita